A ver, entramos, entramos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, sí, ya adentro, 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 no tengan... Ok, todavía me sigo prendiendo los controles Para no agobiar a nadie Pero miren, qué hermoso, qué hermoso Hemos estado trabajando para que... Para poder hacer una historia chingona Algo más, este... Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Listo, ya quedó ¿Hola? ¿Dónde andas? Oye, esto, yo veo un templo Ah, ok, ok, ok Entonces tú también ves el templo Yo veo un templo, acabo de llegar Ok, voy, voy, voy para allá Yo... Yo acabo de aparecer ahí, nada más Pero no había nadie más Abajo A ver, voy, 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 voy Porque creo que ya ni siquiera encuentro las... Las... O sea, habían escaleras y me acabo de perder Dios mío santo Ok, pero yo no sé, yo no sé, este... Estoy buscando y nada más encuentro un templo Pero... Ay, 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 ya vi, ya vi Ah, no, solo la... Ay, 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 ya supe por donde yo Acá, por acá Ay, no te vi Yo veo ¡Ey, Marto! ¿Dónde andas? Pues... Confundido Un poco confundido Confundido Yo también, yo como que me había acostado A comer pizza Y de repente Aparezco aquí Mira, amigo Tú mínimo cenaste Yo estoy con el estómago vacío Me estoy muriendo de hambre Si yo tengo hambre, o sea... Oye, ¿y si nos comemos la oveja? Pero, ¿cómo es posible? Tú ya tienes... ¿Qué? ¿Cómo es posible que tú ya hayas conseguido una espada? No sé Me la acabo de encontrar, te lo juro, o sea... No te mientes O sea, ¿alguien va por el mundo dejando espadas por ahí? No sé Cómo comenzar Y tener una espuma al lado Yo no sé Ok Oye, acabo de ver a alguien acá Disculpe, buen hombre ¿Usted sabrá dónde nos encontramos? Pues al parecer no habla Perdón, es que... Pues no, no... No veo... Algo Pues aparecí nada más en un bosque Y pues no recuerdo nada Nunca no recuerdo nada ¿Qué te pasa? No recuerdo nada ¿Qué pasó? De repente... Aparece aquí Pero también al lado de una espada Casualidad No lo he probado Oye, pero no golpes Sí, sí Acaba de ver Nosotros encontramos un templo aquí de la nave No sé cómo estamos hablando Por telepatía Oye Acá hay algo con mi nombre Y yo creo que ese es tuyo No, está vacío Porque yo ni muerto Me dejaría este aspecto Sí, o sea Contigo está clarísimo Pero qué onda con este atuendo O sea, doy asco Doy asco, o sea Parece que me la paso en mi casa todo el día Dios mío Ya quiero ver cómo viene Arthur Sí, sí Y me niego a cambiarme Yo sí me... Oye, si me ofrecieran un cambio de ropa Yo sí me lo cambiaría Porque mira O sea, y un corte de cabello Estoy... Mira El cabello me llega hasta la cintura Bueno, ok Tengo una espada de madera Yo te lo puedo cortar Eh, dale, dale ¡Ay! No, mejor no No lo haces para peluquero No, no No lo haces para peluquero No, hazte Aléjate de mí Aléjate de mí No, no lo haces Aparece así ¿Cómo hacemos tú y yo? ¡Oh, oh, oh! Ven Acá Hay unos libros A ver, a ver Esto lo leyó Leo Ok Ok Yo quería que lo leyera Arthur Porque él es muy bueno Para leer cartas Porque se le escuchaba Ahorita lo escuchaba Te juro que yo no lo escuché Ahorita yo lo escuché Acá de este lado Sí Sí Porque si vamos a leerlo Y ya cuando venga O Bueno Si lo escuchaste Pues Amigo No sé si es el lugar Es el templo a lo mejor Pero No te estoy escuchando Muy bien No, te juro que sí Bueno Yo al menos Te he escuchado muy bien Bueno A ver Vamos a leer la carta A ver si Podemos encontrar Qué es lo que estamos haciendo aquí Y si hay una manera Para cambiarme Este atuendo tan asqueroso Tan asqueroso Ok Es que mira Yo ni en sueños Me vestiría así Amigo No No lo haría Oh Bueno Y dale por darme golpes Que no son los golpes Yo te quiero tocar Pero Si parece No lo que sabes Ah mira Pues yo también te toco ¿Sabes qué? Me acabo de bailar A la vez Es que me atropecé Me atropecé Me atropecé Me atropecé Me atropecé Un bailongo O sea Ya digo yo Yo también podría hacer eso No, no, no Hasta aquí A ver Ah Creo que Ah Yo puedo hacer eso A ver Aléjate Aléjate No, no Espérate Estoy buscando por aquí O sea Ya se hizo de noche Comenzaré Comenzaré por presentarme Mi nombre es Arima Soy un sobreviviente De una catástrofe Ocasionada por Por Endermans ¿Endermans qué es eso? Dice que son criaturas De oscuridad Que no les interesa Nada más que destruir Dice He dedicado mi vida A investigar De dónde salieron Estas criaturas Y descubrí Que son capaces De viajar Por dimensiones Ok Lo más seguro Es que ya hayan Aparecido En su dimensión Y tal vez Le hagan A su mundo Lo que le hicieron Al mío Oye amigo Pues yo no sé Pero yo no veo Nada allá afuera Afuera no vi Ni una persona Más que un Vi un vato Nada más Pero estaba muy raro No hablaba Dice En mi pueblo Se contaba una leyenda Que hablaba Sobre unos valientes Guerreros Que fueron invocados De otro mundo Para traer la luz Sobre la oscuridad Con su fuerza Y conocimiento Me inclino a creer Que son ustedes Los de aquella leyenda De antemano Les pido disculpas Por traerlos A este lugar Sin previo aviso Y les pido Que me ayuden Ah que hijo de la fregada A evitar Que los endermans Acaben con mi mundo Y con el suyo También Esto es una especie De trato O nos está queriendo Sobornar No 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 Ok No se te escucho Casi nada Espérame 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 Estoy acabando de leer la carta Todavía no acabo Todavía no acabo Paciencia Paciencia Confío en ustedes Ya que todos son talentosos Pronto les enviaré otra carta Con más información Por ahora les recomiendo Explorar y construir un refugio Ya que en mi mundo Las noches son muy peligrosas Atentamente Crep Arima Y eso es todo lo que dice No se Quien Peronga Es Crep Arima Y no se Si me estas jugando Ahora No 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 En serio Puedes entrar Y puedes leer la carta No te estoy No te estoy jugando Si Si Oye Tu crees que yo me inventaría algo del bolsillo Como que hay endermans Hombres oscuros O cosas así Si Estoy loco Pero no es para tanto Oye Mira Por lo pronto la carta dice Busquen refugio No se que es lo que Acaba de decir con eso Pero yo vi una araña gigantesca Hace rato Y no creo que sea amigable Yo creo que acabo de ver ¿En serio? Si A ver Por donde lo viste Eh Eh Que es eso No 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 Tienes espada Mátalo Mátalo No 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 hay que salir de aquí 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 Vámonos Vámonos Oh Mira Te puedes subir a los árboles Ok Yo voy a enterrar Yo voy a enterrar No sé ¿Sabes qué? Esperemos a que sea de día Y nos vemos en el templo Esperemos que Artur haya leído la carta Lo siento Artur Yo me voy a la mierda Ah Ok No ¿Sabes qué? Voy a hacer lo mismo que tú Voy a hacer un agujero Y me voy a Me voy a ocultar Todo el día Todo el rato Esto me voy a ocultar No 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 A ver A ver Vamos a ver Y Con esto Con esto tengo Ahora ¿Qué carajos hago? Joder Vamos a ver Vamos a ver A ver Quiero hacer un poquito de espacio Que no Aquí no puedo ni respirar Artur Artur ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo creo que ya se lo cargó la mierda Ni de coño No voy a salir No voy a salir Ok Pero ahorita puedo hacer aquí algo No sé Un agujerito Y me puedo ocultar No sé cuánto dura Si son las noches iguales Pero vamos a ver Que me ponga a pelear Con estas cosas Ya que Los escucho Están allá afuera ¿Qué es eso? Y de plano No puedo hacer nada Ok Se me ocurrió algo Se me hace que Voy a hacer un túnel Lo malo es que Me estoy muriendo De hambre ¿Qué? ¿Y hola? ¿Hola? No, no, no No me ha llegado la hora De nada Vamos a ver Te escucho Te escucho Y al parecer Aparecí en otra parte ¿Cómo que apareciste En otra parte? Sí, sí Me atacó un zombie Me mordió Todo O sea Yo ya decía Estoy muerto Y aparecí En otra parte Como si nada No me la vas a ¿Cómo que muerto Como si nada? Sí, sí O sea Yo ya iba Así a cuarto Ya dije Yo ya iba ahí Y de repente Aparecí en otra parte Yo no veo No veo nada Ok Pero De plano ¿Puedes escucharme cerca? No No sé ¿Cómo te estoy escuchando? Al parecer Nos podemos comunicar Por telepatía Ya, ya A ver Ya está amaneciendo Ya está amaneciendo Pero yo Estoy en un lugar Donde creo O sea No sé A lo mejor Es como los videojuegos O sea No sé ¿Tú crees? Pues yo estoy recolectando Madera Justamente Para sobrevivir La noche Me tuve que ocultar En un hoyo ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mérate! ¡No! ¿Qué? Amigo Pero mínimo Mínimo Nos pudieron haber Traído aquí Con una espada Aquí Oye Yo estoy en un lugar Yo estoy en un lugar Donde hay dos antorchas Hola ¿Marto? Sí Ok A ver ¿Dónde estás? Me teletransportaron A patadas O sea Ya te digo yo Ah, o sea Que también a ti Te teletransportaron Sí Caí del cielo Ok Entonces estamos iguales Yo estoy justamente Al lado del templo Estoy por hacer un hacha Para empezar a cortar madera Porque ya no me fío Voy a hacerme un refugio Yo estoy al lado del templo No sé Muy bien ¿Sabes? Por ahorita voy a familiarizarme con el lugar Voy a ver qué es lo que puedo hacer Voy a armarme Más que nada Porque vi que las noches aquí Son de Mordor Aquí tal cual Es el infierno Dios mío santo Ok Voy a conseguir mucha madera Para hacer ¿Tú crees que los O sea Los dioses O la persona Se enojen más bien Porque Ya estás Te acuerdo conmigo Que una persona normal No puede teletransportar A otro ¿Verdad? No, yo voy a quedar Así como aquí Ok O sea Yo me voy a referir a ellos Como dioses A ver No, no estoy en el puerto Estoy talando Estoy aprovechando la luz de día ¿Crees que se enojen los dioses Y llego a ser mi casa No sé Cerca de Del templo? Si fuera el dios Yo consideraría Que hay un Ok, ok, ok Bueno No la voy a hacer cerca Pero sí la voy a hacer Más o menos Ahí cerca ¿Hay camas? Ah, caray Ok A ver Vamos a ver Joder Deje la caja de crafteo Es que yo me pierdo Muy fácilmente aquí Ah, ya te vi Ya te vi Vamos a ver Bueno, pero al menos Yo dejé una cama Dejé una cama En el templo Quitaste la cama No la quites Es mía No, no, no O sea No busco faltar el respeto Busco aparecer en un lugar Porque mira Ahorita Ahorita Me morí Y aparecí Mágicamente Al lado de la cama Sí Y lo que busco Es un lugar fácil Para poder Reaparecer En lo que Construyo una casa Que vieras Que ya llevo Una buena cantidad de madera Y con eso Yo hago tablones Algo Algo feo Pero que me sirva Mira No le voy a faltar El respeto aquí a nadie Y me voy a Voy a aprovechar Que aquí hay un lago Y la voy a hacer aquí Ok, ok Vamos a ver Tengo Veintiséis Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Listo Mira Conseguí Un stack De madera ¿Un stack de madera? Sí Ahora, ahora Acá de este lado Ok Yo Voy a hacer más cositas Para Poder Aquí Mira Aquí está Inauguro Esta zona Como mía Así tal cual Va a ser una casa De mierda Pero Va a ser mía Muero, muero, muero ¿Cómo que mueres? Me dio corazón Ok ¿Estás ahí? ¿Moriste? No, no, no Duerme, duerme, duerme Oh Oye Aquí los golpes duelen No puedes dormir No puedes dormir Porque no estoy durmiendo yo Lo intenté No me va No me lo va No Me murió Me Me murió Me mató Un zombie Mi modo Revivo Hola Hay que dormir Hay que dormir Hay que dormir No puedes dormir Ahora el monstruo Cerca Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oye, pero ya había encontrado Un buen lugar Ahora 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 ¿Sabes qué? Esto Me lo voy a llevar Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tienes piedra? Amigo No tengo nada Me quitaron todo Ahorita que me morí Ahorita Lo ideal Yo creo que es Poner esta cosa En lo que es Mi casa Y ya tan siquiera Con eso Oye, oye Porque es chicas Chicas cofres ajenos Ah, nada más Estaba viendo Ese cofres Dice que es Para mí Ok Estoy muriendo ¿De qué? Tengo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Harto? Joder ¿Y ahora ¿Para dónde Quedaba mi casa? Ok Creo que yo Me voy A mi casa Ah, mira Ya me ubiqué Pero este guarro Pasó la noche ¿Mande? Estaba viendo Que se moría O sea Y después De dormir Aparece en mi cama Oh Ya estás Ya estás Mira Yo acabo de recuperar Todas mis cosas Listo Listo Y Es más Mira A ver Vamos a ver Es que el piso Es horroroso Ah Bueno Pues por ahorita Si no hay más Ah Esto Nos lo ponemos aquí Muy bien Marto Pues entonces Te dejo Para que puedas Hacer tus cosas Yo por ahorita Pues Me voy a establecer Aquí Voy a hacer una casita Tan siquiera pequeña Pero pues Bien dicen que Lo humilde es bueno ¿No? Creo que voy a dormirme Un rato Acá En el piso Ok Es en serio Me estás Me estás jodiendo Va Ahora pues Ahí nos estamos viendo Nos vemos Chao Listo Ok Todo esto Por ahorita Va a ser Como Pues lo proclamo Mi tierra Así tal cual Ah Que la fregada Claro Claro Mira Allí está La caja de crafteo Ajá Excelente Muy bien Por ahorita Ya estamos En un punto En el que nos Reconocemos Ya puse Es más Aquí voy a poner Ahorita mismo La cama Que va a ser Mi punto de Aquí está Listo Punto de regeneración Establecido Perfecto Ahora solamente Me queda Hacer esto Así 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 Ok Un poquito grande Para podernos mover Poder hacer un poquito Más de cosas De todas maneras No No va a ser para siempre Va a ser Por mientras Ahí Ahí está Ahora Ahí mero Ah Bueno Estaba previsto Que el techero Hacer Ahí está Joder Ok Ya sé Ya sé Ya sé Lo estoy haciendo Un poquito Ahí está Ahí está Ahí Ahora Ahora Ok Ahí está Ahí está Bueno Todos comenzamos Por un cubito Perfecto ¿No? No Ajá Ok Ah Y aquí Aquí Perfecto Solamente espero Que no venga Algún guarro A quererme Quemar La casa Porque ahí sí Me desconozco Perfecto 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 Ahí está ¿Qué quieres ¿Qué quieres? Comida Pues no tengo Tú serás la comida De hoy Vamos Ahí estamos Vamos a ver Se hace que voy a tener Que quitar Esto Nada más Para poder Pasar Ay Bueno Voy Dale Va Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Ah Ya no tengo más madera Ah sí Aquí tengo Se me fueron Se me fueron 64 de madera En hacer un cubo Nada más Y el cubo Es horroroso Aquí mero Aquí mero Aquí mero Como que tengo Que dejar Una especie De Quiero poner Una puerta Doble Vamos a ver Aquí Ah Pues yo creo Que la puerta Ah sí La colocamos acá Ahí está Un sexto Quitamos un sexto Pam Pam Ahí está Ah Que se me estaba olvidando Ok Aquí Aquí Acá Acá Listo Yo creo Yo creo que con esto Podremos Defendernos Por lo menos Un rato Voy a dejar eso Para que haya un poco De luz Y si encuentro carbón Pues ya Nos haremos una camita O digo Unas cuantas Antorchas Por lo pronto Hay que poner La mesa De crafteo Y Hacemos un horno Porque me estoy muriendo De hambre Tragamos Mucho Comemos Mucho Ok Vamos a ver Puertas Puertas Listo Pam Pam Eso es Ya Con esto tenemos Para poder sobrevivir Ahora si Que venga el mismo Marto o Artur Y vengan y me destrocen La casa No, no es cierto No es cierto No se crean Día uno en cama Y vean lo que tengo ya Un cubo Pero es todo mío Excelente Ok Ahora quiero hacer Unos Unos cofres Para poder hacer No se Poder dejar algo Mira Ah Nada más Tenía madera para uno Ok Vamos a ver De igual manera Pues no tengo tantas cosas Ahorita Así que Todo esto que va sobrando Pues lo voy a ir dejando En ese cofre Igual manera Aquí Eso es De igual manera El Podemos dejar aquí El horno No Ok Mira Pam 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 Esto también Esto también Esto no Ok Ahí está Ahí está Mira Teníamos mucha mierda Ahí está La espada Si nos la quedamos Porque Hay muchas cosas Allá afuera Quiero ir Creo que Si voy a necesitar Al fin de cuentas Algo para hacer Ah Ahí está Vamos a hacer Vamos a hacer un pico Ahí está Dejamos lo que no necesitamos Para ahorrar espacio Esto también lo dejo ¿Para qué lo necesito? Si todavía no lo puedo cocinar No lo necesito Si Es que Joder Ya se está haciendo de noche Lo que si necesito encontrar piedra Es Ya A ver Acabé un poco Perfecto Esto me viene bien Para poder construir Un poquito de Un horno Un horno Y puedo hacer El carbón vegetal Órale 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Escucho algo ¿Qué es eso? Ok Algo rápido Ahí va Ahí va Ahí va Un poquito más Y nos regresamos Quiero dormir Aunque no sé Si Marto sigue En el server Uy Dios mío Ahí vienen esas madres No Sube No, no, no Ahí vienen esas mierdas Ahí vienen No hay muchos Me lleva Pero es en serio No puedo dormir Porque hay bestias Aquí adentro Ok Por ahorita Ahí está Ponemos esto Y esto lo ponemos aquí Eso es Ay, qué bonito ¿Verdad? Bueno, ya De poquito en poquito Va tomando forma Ahora ¿Cómo lo aprendo? No sé Porque no tengo O sea Madera Ya no tengo Vamos, vamos, vamos Déjame dormir Déjame dormir No puedo salir a pelear Si hay una de esas cosas Un esqueleto Me va a matar A ver, ya No Hay monstruos cerca ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Ahí está Ya pude, ya pude Ah, al parecer Marto ya cortó Ok Vamos a darle Tercer día Tercer día A ver A ver Ay pobrecito Se está quemando Se está quemando Se está quemando Ya te ayudo A su Mira que si me mata Ok Vamos a Necesitaré talar De todas maneras Todos estos árboles Digo Si quiero hacer No sé Ah Dale Muérete Muérete Muere Ok Tú también Órale 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 Necesito hacer algo Con esos monstruos Si no Se van a convertir En un problema Miren Lo que vamos a hacer Es eso Lo siguiente Vamos a hacer Carbón vegetal Precisamente Para poder cocinarnos Si no Pues Ya Se me acabaron Las ideas Ah Necesito más Ok Necesito hacer Unos cuantos Tablones Y un poquito No Ustedes ya verán Ya verán ahorita O sea No sé tanto Pero lo que sé Es nada más Por lo que Lo que he visto O por lo que me enseñan Pero ni siquiera sabía Que se podía hacer Carbón vegetal aquí Quitamos esto Bueno Igual Tras cámaras Quitaré todo esto Necesito nada más Madera Porque tengo el tiempo Encima Ya casi voy a cumplir El tiempo Y no quiero ser el primero En romper las reglas Vamos a ver Vamos a ver Eh Claro Claro Ah Palos Perfecto Pero que están haciendo aquí Qué lástima que no hay mods Pero ni modo Es que no los sé controlar todos Algunos sí Pero otros De plano Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Creo que era así Y así O no Al revés Primero era Esto Y luego esto Ahí está Genial Esto va a generar Carbón vegetal Me parece Vamos a ver Eso es Carbón vegetal Ahí está Así de sencillo Así de fácil Ok Por ahorita Vamos a ver No Pues dejé todo Claro Que voy Espérate Espérate Puedo hacerlo Puedo hacer ya un hacha Ok Ok Vamos a ver En lo que se está haciendo eso Voy a seguir talando Ah mira Acá hay más palos Más palos Más brotes Y Amiga mía Lo siento No eres tú Soy yo Lo siento Ya le rezaré Algo Vamos a ver Es más rápida Mucho más rápida Ah no Este ya no lo alcanzo Ok Ahí está Ahí está Maderita Maderita Por aquí Maderita Por allá Y Toda esta madera La voy a convertir En Vamos a ver Ah mira Tablones Necesito Muchos tablones Ok Vamos a Vamos a darle Un poquito De decoración Yo sé que va a ser Es temporal Pero Para que no se vea Fea Vamos a Hacerlo así Así Aquí estamos Eso es Eh Bueno Fea Fea Lo que sí se fea Pues no está Eh Vamos a ver Ahí está Ahí está Y se me tenía que acabar Claro Pero esto es fácil De quitar así Nada más Nada más Rápido Así Así Rápidín 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 Rápidón Eso es ¿Cuántos eran Ya he perdido La cuenta Aquí está Ah Claro Claro Ahí está Ok Vamos para atrás Vamos para atrás La ventaja es que Los más difíciles Ya los puse Así que Todo esto Va a quedar Rápido Sencillo Ok ¿Cuántos vamos de tiempo? Porque no me quiero pasar Ah Me quedan nueve minutos Nada más Ok Rápido Rápido Pam 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 Ok Ya no me alcanzó La madera Vamos a ver Cómo andamos Aquí adentro Oh Se apagó 12 12 Perfecto Miren Lo que vamos a hacer Es esto Ya como tenemos Un poquito de carbón Vamos a utilizarlo Para cocinar Un poquito de comida Y que nos muestra más Porque esto Crudo No sabe bien Ok Siento como que Crudo Si me sale La mano Si Ok Ahí está Me sentía Súper apretado Aquí la Ostrofobia Nada más de pensar En cómo me sentía Ahorita Ahí está Completamente Cubierto Algo así Oh Acaba de entrar Marto Perfecto Ok Y ahora Con el hacha Así Nada más Oh Casi quito El de allá Eso es todo Eh 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 Ok Ahora nada más Quedará Quitar esta tierra Que se ve Horrorosa Perfecto Perfecto Ahora Lo cubrimos Y así Hizo de noche Ok Al parecer No Ahí está Camita Luego Luego Comenzando Nada Sabes que Vamos a quitarla No me gusta Ahí donde está Y la ponemos Aquí de este lado Eso es Ahí si queda Ahí si queda Y Ah Este lo quitamos Y la ponemos Justo Aquí Y este Ya está Oh Ya está Ok Le retiramos Todo Ah Claro Ok Y lo ponemos Justamente Aquí Ahí está Oh Claro Perfecto Ok Vamos a ver Que Ah Mira Podemos Agrandar El cofre Ok Este lo agrandamos Ahí está De igual manera Bueno Ahí que se quede A ver Tengo palos Si Tengo palos Excelente Vamos a hacer Unas cuantas Antorchitas Ya para despedirme Y dejar iluminado Todo esto Aquí está Ahí está 44 antorchas Vamos a poner No sé Una aquí Una aquí Una aquí Una aquí Y vamos a salir Y a poner Ah No Ahí no Ahí no Excelente Oye Pero tenemos Buena vista Al templo ¿Eh? ¿Ya checaron? Muy bien Aquí voy a llenar De estas Antorchas Especialmente Para que no se acerquen Estas bestias Estas bestias Vamos una aquí Otra acá Una aquí Así Esparcidas Nada más Para evitar Que vengan Estas cosas Que se acerquen Que se acerquen Más que nada Bueno Empezamos 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 Muy mal de plano Pero miren Cómo terminó Todo Espera Ah No Muy bien Estamos Este Estamos Este Pam Pam Pero mira Nada más Que hermoso Que hermoso Ok 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 Ahí voy a dormir De todas maneras Ya me voy a despedir Marto Ahí está A ver Muy bien chicos Pues hasta aquí Lo vamos a dejar El día de hoy Porque ya se me acabó El tiempo Mañana El día de la transmisión Será diferente Será Al partir de las Nueve y media Diez Nueve y media A diez Hora México Hora México Si Quieren pasarse Por aquí un rato De todas maneras De esto Se van a hacer Un pequeño resumen Y los vamos a subir A Bueno En mi canal Bueno en mi caso Yo los voy a subir A Youtube ¿Por qué? No sé Porque pues quiero Tener un registro De que todo esto pasó Porque miren La casa Cómo es que quedó Está hermosa Y eso que apenas Vamos comenzando Así que Sin más Nada más Quiero decirles Muchas gracias Por darme la oportunidad Y Quédense a ver la serie En serio Estos dos chicos Son muy talentosos Bastante talentosos Lo malo es que yo soy El que los está retrasando Porque yo no sé Nada de este juego Y no sé De repente Yo les diré ¿Sabe qué? Pues porque no hacemos Una serie de Minecraft Y aquí tenemos La serie Ok Entonces nos estaremos viendo En el siguiente capítulo Ya nos estamos viendo Chicos Adiós 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 ¡Suscríbete!